Música Amigos invisibles, el 4 de junio de 1830, hace 150 años, iba un pequeño grupo de gente a caballo penetrando en la selva de Berruecos, en el sur de la actual Colombia. Iba a la cabeza de ese pequeño grupo el general Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Regresaba de Bogotá, donde había presidido el último congreso constituyente, que se había reunido para tratar de salvar hasta donde era posible alguna forma de unidad del gran Estado que había creado Bolívar, con Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador. En ese viaje de regreso, él había llegado hasta Popayán, y de allí adelante, rehusando todo acompañamiento de una escolta suficiente por su carácter y por su manera de ser, había resuelto seguir por tierra hacia Quito, atravesando una zona muy peligrosa, que era esa zona del sur de Colombia, la parte de Pasto, que siempre había sido una zona de guerrilleros, de violencias, de resistencia a la independencia, de caudillismos locales, de gente muy peligrosa, que había dado mucho que hacer para ser sometida, y para cuyo sometimiento tuvo que emplearse personalmente en una forma muy eficiente Bolívar y el propio Zucre. Muchas personas le aconsejaron, cuando salía de Popayán, que en lugar de atravesar esa zona peligrosa y sin protección, porque él no quería llevar escolta militar importante, que más bien se desviara hacia el Pacífico, hacia el puerto de Buenaventura, y se embarcara de regreso al Ecuador por la vía de Guayaquil. Él no quiso. Resolvió continuar con su pequeño grupo a caballo. Y al entrar en la selva de Berruecos, ese día 4 de junio de 1830, a poco de penetrar en la espesura, se oyeron disparos, y Zucre cayó herido de muerte al suelo. Lo habían asesinado horrendamente, en uno de los crímenes más espantosos que tiene la historia de la humanidad, porque era un crimen sin justificación, un crimen abyecto, un crimen que obedecía a las más mezquinas intenciones, y que desde luego constituye una mancha y un borrón indeleble en la historia de estos países. Cuando Zucre cae muerto, él regresaba de esa tentativa final de salvar lo que se podía salvar de la Gran Colombia. Había estado en Bogotá en ese congreso, le habían hecho presidente del congreso. Bolívar lo veía como la única esperanza, como el único hombre con autoridad suficiente, como el único hombre con prestigio para poder suceder a Bolívar en el gran papel de unificador de esos pueblos, y mantener el ideal bolivariano amenazado y prácticamente condenado. Y ese esfuerzo lo realiza Zucre con una lealtad extraordinaria, con su carácter tan modesto, con su sometimiento a las leyes, al destino, y con su falta de arrogancia, y con su ausencia de ambición también, porque este es otro rasgo muy importante en el carácter de este hombre. En el momento en que cae muerto Zucre tiene 35 años de edad apenas. Zucre es un hombre que realiza una carrera fulgurante, que se destaca de una manera continua, y que llega a ocupar uno de los puestos más importantes en la lucha de independencia del sur, y que se convierte virtualmente, a la luz de todo el mundo, en el segundo personaje de la independencia de la América del Sur después de Bolívar. Era posiblemente el jefe militar más brillante que dio toda esa guerra, porque a Zucre le tocó precisamente enfrentarse y dirigir en gran parte la campaña contra el grueso del ejército español que se mantenía en el Perú, en una campaña muy difícil, en un territorio para el cual él no estaba preparado, él venía con gentes de la costa, con llaneros, a luchar en alturas de 3.000 a 4.500 metros, donde solamente el factor de elevación del suelo ya afectaba a aquellas tropas no acostumbradas a esas alturas y a esos climas. En un teatro de guerra que él conocía poco, porque apenas había actuado allí unos meses antes, y sin embargo desarrolla una campaña que no ha sido sobrepasada, y que militarmente hablando constituye la más brillante campaña de la independencia. Esto lo realiza Zucre y lo remata en la gran victoria de Ayacucho. Cuando Zucre vence en Ayacucho y se termina con aquel combate definitivo, todo el régimen colonial, los 300 años de historia de predominio del imperio español en América, con esa acción extraordinaria, todos los honores llueven sobre él, los eloyos más grandes que él recibe con su modestia increíble, y Bolívar lo hace proclamar gran mariscal de Ayacucho, que es un título que no se le dio a nadie, ni siquiera al mismo Bolívar, un título totalmente inusitado, para destacar pues la grandeza de su gloria militar, y lo que significaba el esfuerzo que él había realizado, y la extraordinaria significación de sus victorias. Bolívar había, se había dado cuenta de quién era Zucre muy temprano, ya en 1800, cuando todavía la guerra estaba prácticamente por decidirse en Venezuela, en 1819 y 20, él distingue a Zucre extraordinariamente. Hay cartas de Bolívar de esa época, en que dice que es el oficial más brillante que tiene el ejército. Hay que pensar que cuando Bolívar dice eso, es un momento en que han figurado en primer plano con gran prestigio militar, hombres como Paez, como Urdaneta, como Mariño, como Piar, como Arizmendi, y como Bermúdez. Y sin embargo, Bolívar en ese momento dice, es el más brillante oficial del ejército, y es el hombre que está llamado a sucederme y a rivalizar conmigo, dice Bolívar, a esas alturas, en 1820, cuando Zucre era prácticamente un oficial poco conocido, un oficial cuya mayor parte de la actividad había pasado, no en el frente de batalla, sino en el Estado Mayor. Y ese año de 1820, Bolívar lo designa ministro de guerra de la República de Colombia, y le confía la difícil y trascendental negociación con el general Morillo para el tratado de regularización de la guerra y el armisticio que se firma ese año. De modo que Bolívar lo considera no solamente un jefe militar muy capaz, sino que lo considera un diplomático importante, un hombre con la habilidad y el tacto para llevar adelante una negociación difícil con el jefe del ejército español. Y así, en efecto, esa negociación la conduce Zucre con mucha habilidad. Cuando Bolívar decide, después de Carabobo, abrir la campaña del sur, es decir, llevar la guerra de la independencia al Ecuador y al Perú, él no escoge ninguno de los grandes jefes militares que se habían destacado en la campaña de Venezuela. Él escoge al general Zucre, Antonio José de Zucre, que acaba de ser promovido a general de brigada. Y le encomienda esa inmensa responsabilidad de dirigirse a ese teatro de guerra nuevo a emprender una campaña difícil contra las fuerzas más poderosas que tenía España en América y que estaban intactas en la sierra del Perú y que desde luego presentaban dificultades de toda índole. Dificultades de un teatro nuevo de guerra, dificultades de una situación geográfica mal conocida y dificultades de enfrentar un ejército muy veterano, muy organizado y muy bien dotado y preparado para la guerra. Y sin embargo, Bolívar escoge esta figura de Zucre para ese empeño tan difícil y tan decisivo. De tal modo que Zucre marche al sur, va a desarrollar una habilidad tanto importante en lo militar como en lo político. Va a ir a Guayaquil, va a negociar con la gente muy dividida y con una idea muy poco clara de lo que había que hacer para lograr incorporarlos al gran movimiento de independencia que representaba la nueva república de Colombia. Y luego, a la cabeza de las tropas, va a dirigir el ataque contra las fuerzas que tenía el general Aymerich en Quito y esta campaña se va a coronar con una gran victoria que asegura la independencia del Ecuador, que es la victoria de Pichincha que gana Zucre. De modo que allí en Pichincha, Zucre revela toda su capacidad militar, su capacidad política, su conocimiento del terreno y las grandes virtudes que van a distinguirlo toda la vida, la virtud de la generosidad, la virtud del desprendimiento, la virtud del cumplimiento estricto y religioso del deber, que van a ser las marcas que lo van a distinguir siempre. De modo que Zucre en ese momento, que es sumamente joven, va a convertirse por una serie de factores, no solamente en la segunda persona de Bolívar en la campaña del Perú, sino que en un momento dado en que las dificultades de Bolívar con el Congreso en Bogotá se complican y el Congreso de Bogotá parece dispuesto a arrebatarle el mando del ejército libertador, porque considera que esa campaña no se justifica, la campaña del Perú, no veían claro qué significaba aquello, pensaban que ya la Nueva Granada estaba independiente, que ya Venezuela estaba independiente, y que ya el Ecuador en parte estaba independiente, y que no había razón para seguir haciendo la guerra contra aquel ejército español que estaba ya en el Perú, sin percatarse, como Bolívar lo veía, que la independencia no estaba ganada, que la independencia era precaria, mientras ese gran núcleo de fuerza del Imperio Español estuviera intacto en la Sierra Peruana, eso podía en cualquier revés hacer que esas tropas estuvieran en el sur de Colombia y que esas tropas replantearan todo el problema de la independencia de nuevo. De modo que él veía muy claro dos razones, la necesidad militar de destruir esa fuerza amenazante, y la necesidad política de lograr extender el ideal de unidad americana hasta el virreinato del Perú, para entonces con ese conjunto de pueblos libres poder presentarle al mundo lo que él pensaba que era el deber de los hispanoamericanos, una fórmula de confederación o de unidad que le diera respetabilidad ante el mundo, con instituciones propias, y con una presencia cuantiosa y cuantificable, que de otro modo no hubieran tenido las pequeñas patriecitas divididas que él veía que iban a surgir a la sombra de los caunismos. Y cuando él se retira de ese mando, porque no lo puede ejercer por sus conflictos con el gobierno de Bogotá, y se retira a Lima, a Bolívar, el mando del ejército se lo entrega a Sucre, y Sucre desarrolla una campaña brillantísima de cinco meses, probablemente la más brillante campaña militar de toda la independencia, que culmina el 9 de diciembre de 1824, en un alto valle de los Andes peruanos, en Ayacucho, con la victoria que pone término a 15 años de guerra, y que sella definitivamente el proceso de la independencia de la América del Sur. Sucre tenía en ese momento 29 años, cuando obtiene esta gigantesca victoria, y esa victoria lo convierte, de luego, en el hombre de más prestigio y de más autoridad. De esa victoria van a surgir consecuencias. Va a surgir la consecuencia de que se va a independizar Bolivia por la acción del ejército libertador, y que Bolivia, constituida con ese nombre en país independiente, va a elegir como su primer presidente, y sin duda alguna, con mucha justicia, Antonio José de Sucre. De modo que Sucre se convierte en el primer presidente de ese nuevo país creado, que se llama Bolivia, que va a quedar entre el Perú y la Argentina, y el Paraguay, y allí va a realizar también una labor extraordinaria de rectitud, de honestidad, de virtud, en el mejor sentido de la palabra, porque eso era Sucre, un hombre virtuoso, un hombre desprendido, un hombre que no tenía ambición política, y que después de Ayacucho, su más ferviente deseo era retirarse, ya que terminaba la guerra, y volver a su vida privada y doméstica, sin meterse en la intriga política. Desgraciadamente, las circunstancias no le permiten, y él tiene que ir a ser presidente de Bolivia, a enfrentarse con la intriga política desencadenada. En esos años finales, que van prácticamente desde 1826, hasta la muerte de Bolívar en 1830, y hasta la desintegración de Colombia, el sentimiento antibolivariano, crece muy curiosamente. Esos países que le debían la independencia a Bolívar, Venezuela, la Nueva Granada, el Ecuador, el Perú, Bolivia, van a ver a Bolívar como un estorbo. ¿Y por qué lo van a ver como un estorbo? Lo ven por varias razones. La primera y más obvia, es porque cada uno de esas localidades, que en la época colonial había vivido separadamente, y muy aisladamente, tiene hombres que aspiran a ejercer el dominio allí, en su pequeña circunscripción. Hombres hechos de la independencia, hombres con algún prestigio militar, que aspiran pues simplemente a gobernar, y a recoger los frutos de esa victoria. Y claro, les estorba aquella idea bolivariana, de crear una confederación de países, de mantener la Gran Colombia como una unidad, de incorporar por medio del Congreso de Panamá, todos los países independientes, hasta la Argentina y hasta México, en un pacto de mutua defensa, y de mutua colaboración, que les permitiera desempeñar un gran papel mundial, y estabilizar una situación política respetable, por medio de instituciones que garantizaran la estabilidad, la permanencia y el progreso de esos países. Eso estorbaba con la gente que tenía ambiciones personales en Venezuela, que tenían ambiciones personales en la Nueva Granada, en el Ecuador, y en el Perú, y en la misma Bolivia. De modo que para ellos, para estos hombres simplistas, agresivos, ambiciosos, y pequeños, Bolívar era el gran obstáculo. Bolívar era el gran obstáculo, porque Bolívar tenía la idea de mantener esa inmensa unidad política, porque Bolívar no era partidario de la desmembración, porque Bolívar luchaba contra ese particularismo, y ese separatismo salvaje, que germinaba en torno a las ambiciones de todos los pequeños caudillos. Y desde luego, esa reacción se hace sentir, y comienza en Venezuela el año 26, por el movimiento separatista, en que Paez prácticamente separa a Venezuela de la Gran Colombia, luego sigue por movimientos igualmente violentos en Bolivia y en el Perú, luego en la propia Nueva Granada, va a estar encabezado por una serie de hombres que piensan que ya Bolívar es más un estorbo que otra cosa, que ellos deben regresar a disfrutar en su ambiente, en su medio o en su zona, de los bienes de esa independencia y del derecho a ejercer su poder político con todos los beneficios lícitos o ilícitos que eso implique. De modo que Bolívar es un obstáculo, y esto explica el sentimiento antibolivariano, y junto a Bolívar, los hombres que siguen estrictamente ese ideal, como el mariscal de Yacucho. ¿Qué hace Sucre después que termina su periodo presidencial en Bolivia? Él se retira, se va al Ecuador, donde se casa con una mujer muy distinguida, con la marquesa de Solanda, y ya piensa que se va a retirar definitivamente, pero no es así. El mismo año de 1829, estas pugnas antibolivarianas llevan a que tropas peruanas invadan al Ecuador, es decir, al sur de Colombia, y a Sucre lo llaman de su retiro para que encabece el ejército que han reunido en Quito, y para que haga frente a la invasión dirigida por el general Lamar, por el general peruano Lamar. Y Sucre lo hace y da una batalla de las más extraordinarias que él dio, que en pocas horas desbarata el ejército de Lamar, lo pone en derrota y restablece la situación que estaba amenazada por la invasión injusta y arbitraria y incalificable de la ambición de Gamarra arrastrando a esta tropa. Esto, sin embargo, no arregla nada, lo arregla muy temporalmente, Lamar desaparece, pero detrás de él hay muchos hombres que aspiran a lo mismo, a un Perú independiente, a una Bolivia independiente y separada, donde ellos puedan ejercer su poder y su mando sin trabas de ninguna especie. Y eso ocurre, pues, en toda la extensión de aquella obra, que es la gran tragedia de Bolívar. Las tentativas sucesivas que se hacen no dan éxito. Hay la tentativa incluso de asesinar a Bolívar, que ocurre el año de 1828 en Bogotá, y que es la exasperación ya loca y criminal de ese sentido de quitarse el estorbo que era Bolívar para esos planes. Le acusan de toda especie, lo acusan de tirano, lo acusan de déspota, lo acusan de retrógrado. Es decir, lo visten con todos los calificativos más abyectos. Y Bolívar, sin embargo, resiste porque tiene la idea, pues, de que hay que salvar aquella idea de unidad que es, después de todo, lo único que podía salvar a la América. Y que todavía hoy en día, a 150 años, seguimos viendo como lo único sensato y lógico que la América Latina podía hacer después de la independencia, y que hoy tratamos de hacer con mucha dificultad. El hombre en quien Bolívar piensa que se va a poder apoyar para salvar esta obra cuando él se siente ya enfermo y condenado a desaparecer, es precisamente Antonio José de Sucre. Y así lo manifiesta y lo hace ver de un modo muy claro. Cuando ya finalmente Bolívar se resigna a la idea de que no se va a poder salvar la unidad y que va a tratar de hacer alguna forma de unidad, él hace ir a Bogotá para un congreso que pretende ser un congreso constituyente que busque alguna fórmula de salvar lo salvable, hace ir a Sucre. Y Sucre, claro, era el hombre de más prestigio que estaba allí, le designan presidente de ese congreso. Es muy poco lo que Sucre puede hacer. La oposición encrespada, el odio antibolivariano, son gigantescos. De modo que incluso hay una tentativa de Sucre de hacer un contacto con Páez en Venezuela para ver si Venezuela acepta alguna forma de transacción. Y no lo logra, no lo dejan entrar a Venezuela. Pasa esa vergüenza increíble de que el gran mariscal de Ayacucho llega a la frontera de Venezuela, llega a San Antonio del Táchira, y los representantes del gobierno de Caracas le niegan la autorización para seguir adelante y tiene que limitarse allí a conversar con Mariño y con otros delegados del gobierno central para recibir la negativa más rotunda. Regresa a Bogotá y se presta a regresar a Quito. Claro, en el fondo de su alma lo que él deseaba era apartarse de aquella lucha que le parecía despreciable, que le daba nausea, que le repugnaba a su naturaleza moral y a su carácter. Pero las circunstancias no le permitían eso. Mucho más que Bolívar mismo que sentía que ya sus días estaban contados, mira en Sucre la única posibilidad. Y lo que es más grave, lo miran los enemigos, porque los enemigos piensan que Sucre es el único hombre que tiene un prestigio suficiente como para recibir la herencia de Bolívar, como para tratar por medios cívicos, políticos y militares, porque era el militar más capaz que tenía la América Latina en esa hora, de mantener esa unidad. Por lo tanto, ya Bolívar estaba condenado a muerte por su enfermedad. Había que suprimir a Sucre. Y en los días en que Sucre abandona a Bogotá, en ese momento tenía 35 años de edad, estaba en la flor de la edad, ha podido Sucre dar infinitamente más en los años venideros. En el momento en que Sucre sale de Bogotá, hay un pequeño periódico, esos periódiquitos que salían, en que dice textualmente estas palabras, ojalá haga obando con Sucre lo que nosotros no fuimos capaces de hacer con Bolívar. Es decir, que lo asesinen. Y así ocurre en Berruecos, esa mañana trágica y espantosa, de bollorno, de vergüenza y de dolor, que fue el 4 de junio de 1830, hace 150 años. ¿Quiénes mataron a Sucre? Desde luego, hay una vieja teoría y doctrina que dice que para saber quién es el autor de un crimen, hay que preguntarse a quién beneficia, a quién aprovecha ese crimen. Claro, esta no es una regla muy segura, porque hay muchos hombres a quienes un crimen favorece, y sin embargo no han sido actores de ese crimen. Sin embargo, inmediatamente la opinión pública señaló con el dedo a los hombres que podían haber participado en eso. Uno de ellos fue el venezolano Juan José Flores, el general Juan José Flores, que fue el primer presidente del Ecuador, y que, claro, se beneficiaba por el hecho de la muerte de Sucre. Si Sucre hubiera vivido, el papel de Flores en el Ecuador no hubiera sido nunca el mismo, porque desde luego Sucre hubiera sido la gran figura política y militar, y la posibilidad de que Flores hubiera desempeñado el papel que desempeñó se hubiera desaparecido. En segundo lugar, había pues los enemigos bolivianos, de Bolívar, en la antigua capital de Colombia, en Bogotá, y ahí había civiles y militares que habían luchado abiertamente contra Bolívar, que habían conspirado contra su vida, y se piensa que de ellos también pudo partir por lo menos el impulso de crear el ambiente para el crimen. Y por último, se señaló muy específicamente desde la primera hora a dos militares neogranadinos. Al general José María Obando, que fue más tarde presidente de la Nueva Granada, y al general José Hilario López, muy socio y compañero de Obando. Obando era un hombre muy descalificado. Obando había servido en el ejército español, Obando era un hombre sin ninguna virtud ni pública ni privada, un hombre cuya vida había estado marcada con vaivenes, volteretas, engaños, traiciones, un ambicioso elemental, un hombre, un intrigante, un aventurero, un hombre muy descalificado moralmente, y que por lo tanto no debía tener mucho empacho para cometer un crimen, ni siquiera un crimen de esa magnitud. De modo que inmediatamente se señaló a Obando como responsable de la muerte de Zucco. Eso quedó circulando, pues desde luego, en comentarios y corrillos, lo cual no le impidió a Obando ser más tarde presidente de su país, presidente de la Nueva Granada, de la actual Colombia, y a José Leario López también de tener una figuración equivalente. El hecho es que el año de 1839, por un azar, cae preso un hombre que se llamaba Erazo, a quien perseguían por otra razón en esa región de Pasto. Y cuando Erazo lo ponen preso, él cree que lo están poniendo preso por el asesinato de Sucre, que ya tenía nueve años de haber ocurrido. Y confiesa que él participó en el asesinato de Sucre, aun cuando él no participó en el hecho mismo en el momento de cometer el crimen. Él dice que él buscó los hombres que lo cometieron, que eran tres soldados peruanos, y un comandante retirado y revoltoso que se llamaba Apolinar Morillo, y que estos hombres fueron los que se encargaron del hecho y los que ejecutaron el crimen. Ahora, claro, ni Apolinar Morillo ni aquellos tres infelices que dispararon las armas eran realmente los que sabían qué era lo que estaban haciendo y lo que eso significaba. ¿Quién estaba detrás? Erazo, lo dice en su declaración indagatoria, estaba el general Obando, que fue quien le ordenó hacer esto. Ponen preso a Apolinar Morillo y le siguen un juicio por el asesinato de Sucre, y Apolinar Morillo confiesa abiertamente todo, dice que él cumplió instrucciones del general Obando, que él se arrepiente profundamente de aquel crimen, le siguen un juicio ante una corte marcial, le condenan a ser fusilado y lo fusilan en el año de 1842. Pero antes de morir en la capilla, en la noche antes de ser fusilado, publicó y envió para que se circulara un documento en el que pide perdón, en el que declara su culpa en el asesinato de Sucre, en el que dice que ha vivido esos años en un horror espantoso de tormento, de conciencia por darse cuenta de lo que significó aquel crimen y señala Obando como el culpable, dice, yo fui una víctima de las órdenes del general Obando. De modo que José Mario Obando es sin duda el autor intelectual de la muerte, del asesinato vil y horrible del marical Sucre y así lo reconoce en la historia y lo confirman muchos otros documentos, no solamente las declaraciones de Erazo y de Morillo que constan en los juicios, sino que el año de 1837 el propio general Santander que patrocinaba la candidatura de Obando a la presidencia de la nueva Granada escribe una carta al doctor Azuero y en esa carta le dice textualmente que él apoya a la candidatura a Obando a pesar de todos los efectos y los vicios que tiene Obando a pesar de que Obando sirvió en el ejército español a pesar de que asesinara a Sucre y lo dice con esas mismas palabras el general Santander de modo que él debía saber lo que decía y a pesar de todos los crímenes y defectos que se le imputan de modo que el conjunto de los testimonios es evidente a Obando lo detuvieron a raíz del juicio de Morillo y se escapó de la cárcel y claro publicó después cosas tratando de desmentirse y quitarse la responsabilidad pero es indudable que ante la historia el asesino de Sucre es José María Obando de modo que esta vida se troncha a los 35 años se troncha por un hecho criminal espantoso y abyecto y digno de la más completa execración de todo ser que tenga un mínimo de humanidad y allí termina pues esta vida esplendorosa de Sucre ¿qué hubiera pasado si Sucre no muere? ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser asesinado allí el año de 1830 Sucre hubiera vivido como era de esperarse 10, 15, 20 años más? es muy posible que la historia hubiera sido distinta sin duda la historia del Ecuador hubiera sido distinta Flores no hubiera sido el hombre central en los destinos del Ecuador como lo fue a partir de ese momento la historia de la Gran Colombia hubiera sido distinta porque era tal el prestigio militar y político del Mariscal de Ayacucho que hubiera sido muy difícil desconocerlo o apartarlo o ignorarlo y la historia de Venezuela misma hubiera sido distinta porque todo este ideal separatista que se movió en torno a Paes hubiera tenido otro sentido de otra forma si hubiera estado vivo ese gran venezolano el más prestigioso héroe militar que dio el país que era el Mariscal de Ayacucho si Antonio José de Sucre hubiera vivido ciertamente la historia de estos países no hubiera sido igual sin duda él hubiera desempeñado un papel muy importante en todo lo que ocurrió de trágico de divisionista de separatista y de pequeño pero desgraciadamente todo esto está en el terreno de la hipótesis el hecho real el hecho doloroso el hecho triste es que manos hispanoamericanas manos de hombres que les debían en gran parte la independencia y la dignidad que revestían en ese momento en la madrugada del 4 de junio de 1830 se emboscaron para disparar y poner término a los 35 años de su edad a la vida esplendorosa ejemplar e incomparable de este hombre que nació en Cumaná en 1795 y que en un corto trayecto de vida se llenó de gloria y realizó las más extraordinarias hazañas que han podido realizarse militarmente y dio un ejemplo de desprendimiento político de honestidad y de rectitud moral que lo convierte en un personaje casi único porque muy pocos llegaron a tanto poder a tanto poder por las armas y sin embargo no dejaron que los perturbara moralmente en un ápice ese ascenso violento esa facilidad de disponer de la fuerza y fue un hombre que se atuvo siempre no solamente al respecto más estricto de la ley y de las constituciones sino a una observancia casi religiosa de la moral que presidió su vida y lo caracterizó muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!